Familia Panamá en la casa, hoy estaremos conversando con una de las sensaciones del momento, Sech, que sopa. Estas activo. Me estoy metiendo, me estoy metiendo. Estamos aquí felices de estar con ustedes y trabajando fuerte de lo que es mi nuevo algún sueño que va a salir ya pronto. Pero fíjate, tú y yo casi que nos pusimos de acuerdo, de verte así como el cobre de solita. Viste de detalles siempre de la familia cubana. Ella de verdad que está ready, que sea pa. Este último año tu carrera ha dado un vuelco total. ¿Cómo han sido la experiencia? ¿Cómo han sido las emociones? En verdad bien contento. Muchas sorpresas han pasado por mí y no sé ni cómo explicarlo entre alegría, tristeza y eso, pero estamos dándole más feliz que nunca ahora sí, ¿verdad que sí? Oígame, ¿tú te imaginabas cuando tú empezaste esa primera canción? ¿A qué edad fue, por cierto? Como a las 15, 16 por ahí que comencé a darle. ¿Tú te imaginaste en este momento sentado aquí con toda esta furia que hay en las redes sociales, tus canciones? Estás en el boom, muchísima fanaticada detrás de ti. Es verdad, no. Es lo absoluto. ¿Cuando ese momento llega a ti, te tomó de sorpresa? En verdad sí, porque yo estaba haciendo música, como se dice, panameña, con la jerga panameña solamente, pero hice un cambio un día que fue la canción Miss Lonely, un ritmo como que diferente. Y en verdad a la gente le pareció bien, comenzaron a aceptar en Colombia y de ahí en adelante comenzamos a darle. Sabes que siempre ha existido esta polémica con respecto a los inicios del reggaetón, que si Panamá, que si Puerto Rico, bueno, etc. Y yo quería saber, desde tu punto de vista, ¿qué postura tienes al respecto? No, no, yo siento que en Panamá, en verdad sí comenzó. O sea, nadie nunca ha peleado eso, porque la primera persona que hizo reggae en español fue panameño. En verdad eso es Jamaica, pero o sea, ¿para qué vamos a pelear eso si música es música? Eso, para mí eso es lo de menos. Sabes que desde tus inicios yo estaba haciendo como una investigación, bueno, antes de venir acá contigo, y viendo tu desarrollo musical, wow, increíble, ahora llegas finalmente a Rich Music. Pero quería saber de ti, ¿cómo ves tu desarrollo? Bueno, lo veo bien ahorita, soy una persona que le gustan los retos y me pongo como que metas bien grande, pero hasta ahora vamos bien y de verdad voy a seguir trabajando para que todas las cosas salgan a mejor cada día. Y es que la química está increíble entre ustedes, porque bueno, te ayuda de maravilla ahí, para mis remix, que más pues, ¿te gusta? Sí, de verdad que sí, ¿no? En Rich Music son una familia allá, con mi productor también, Dímelo Flow, cuando nos sentamos a hacer algo, es entre risa y música. Sabes que cuando estaba viendo el tema de Solita en YouTube, bueno, el hombre la dejó solita, pero después yo me pregunto, ¿no? Seguro las mujeres también se preguntan, ¿Sesh también la dejó solita? No. No, no eres de ser. Ahora es que yo, en la canción, soy el otro, yo soy el que está ahí vigilando, que la dejan sola, baja. ¿Para escurrirse? No, sino que yo estoy ayudando al mundo. A mí me parece que ahí hay una experiencia personal. No, exactamente, no, simplemente que sucede mucho, hasta uno mismo, ¿no? que pasa el tiempo hola cómo está volví de la casa y a la hora no puedo creerlo no te diste cuenta que me pinté la uña de morado hoy eso le ha pasado el día que no pero eso sí eso sí y yo como que ok no sé qué me dice en el cabello yo no sé yo no sé qué te hiciste entonces ya no me llama pero son detalles en verdad que uno a veces se le va y siempre hay otra persona escribiendo hablando como quiera siempre 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 hay alguien que quiere a tu novia o sea no crea que tú nada más la quiere siempre hay alguien que la quiere y está ahí pendiente y no la jugó uno es ser humano comete errores y bueno latimosamente pero bueno solita es parte de un plato mayor el fuerte sueños si es parte del sueño que viene si viene viene con esa una canción con dar el como no el turismo también me encanta creo que le va a gustar mucho mucho pero mucho pero bueno cuéntanos un poquito más no sé algún detalle específica no las canciones es que tienes que escucharlo para entenderla de verdad el intro es algo que en verdad cuento prácticamente un pedazo de mi historia de cómo fui subiendo tiene muchos sentimientos cuando me la va a enseñar el viernes viene me encanta me encanta ahora ya salimos el viernes pero ahorita pueden preordenar sabes que también estaba viendo ahora saca solita después sacas el álbum yo he visto esto como que ahora los artistas de género urbano prefieren defender los temas así sencillo sencillo te gusta más de esa manera no sé porque el último de pequeños oeste me empujó bastante en mi carrera y eran siete temas entonces siento que si tienen una recopilación de varios temas y tan bueno como quiera la gente va a la manera de promover todos ahí el detalle pero por todo lo demás yo no sé yo le entro a como sea sabes otro detalle que tengo que contar te tengo que confesar yo antes de bueno de saber de ti como artista yo escuchaba 66 en los estudios con otros artistas y decían la bestia componiendo no si te gusta me gusta claro que sí yo en verdad en verdad no me dedico a eso han pasado cosas o situaciones que me han llevado como que no que tal artista quiere esa canción pero como quiere eso te da un respeto entiendo o sea todo todo tiene que ver en el juego no que compuse tal 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 canción dice o sea te da como un respeto entonces ahora en sí no me dedico a eso pero te gusta tú sabes la mayor parte de los temas de ahora de este álbum los compusiste todos los hice yo entonces no sí yo pensaba que usted decía para otras personas exactamente los tuyos así todos los compongo yo sí todos sabes que eso no se ve hoy en día mucho y cada quien tiene su forma de trabajar no es que nunca cantaría un tema de otro o sea pero me tiene que matar pero me gusta defender lo tuyo si es lo principal siento que ese por eso eres artista o tu arte este influencio de alguna manera el trabajo de algún otro artista de género urbano si en un momento el general que de panamá siento que él hizo algo que mucha gente no en ese momento no hizo él yo creo que fue uno de los mejores en ese momento y dios quiera que podamos hacer lo mismo pero en el 2019 pero sabes que los panameños están muy orgullosos de ti muy contentos porque eres de los del único yo diría prácticamente el único panameño que está ahí metido colado como decimos nosotros los cubanos entre los boricuas a la par sí por eso digo nuevamente una bendición de dios porque no pasa y también abre como un renglón o un escape a que no tanto son los nombres sino que la buena música exacto te puede llevar lejos porque la gente dice no que si no hace tal cosa con este artista no va a llegar y no es así qué es lo más difícil que has visto de este desarrollo de tu carrera lo que más te notas que te ha frenado sea en verdad siento que siento que nada porque tomo las cosas como con madurez no todo ha salido bien o sea lo que sale bien se nota y hay cosas en el camino que nadie sabe pues no todo ha salido bien pero hemos sabido cómo llevar las cosas con madurez y responsabilidad y ese sería tu consejo para los artistas nuevos que están surgiendo ahora o sea no mi consejo en verdad es que nunca te digan que no se puede luchar hasta el final porque a veces cuando ya te vas a rendir es que suceden las cosas yo un día dije si no se pega esta canción no hago más y se pegó o sea que gracias a dios amén gracias a dios y por eso te digo pues es que en el último segundo que te iba a suceder te rendiste así que no se rindan te gustaría colaborar con algún artista cubano el micha te gustan y le tira un flow ese cubano se reparte eléctrico le mete un beso para donde quiera que este se nos está mirando es misionario tan activo bueno se me ha encantado compartir contigo acá hoy antes de despedirme y ya para culminar yo quería que tú me hablaras bueno de los proyectos futuros que vienen después del álbum que estarán y bueno tengo tengo ahorita estoy en la gira sueños a salgo para costa rica ahorita luego orlando hago ecuador colombia paraguay y por ahí seguimos pero también tengo otras colaboraciones con grandes artistas y nada vamos a sorprender si dios nos lo permiten bueno pero yo quiero que tú me cantes un pedacito del tema de todos nuestros seguidores ¿cuál tienes que cantar? pues solita ok hijo te dejo solita desde cuando uno te dice que está bonita son cosas sencillas que se necesitan no lo o si son ten 1 2 1 2 3 4 5 4 15 16 ünf